Música Bendito, adorado y alabado seas Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, adorado y alabado seas Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Música Bendito, adorado y alabado seas Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Música En la hora de nona, tres de la tarde, cuando Jesús entrega su vida para la redención de los pecados de cada uno de nosotros y de los del mundo entero, celebramos la llamada Hora de la Misericordia. Hoy con fe, devoción y amor, vivimos esta sencilla oración presentada al mundo por la santa y mística polaca, Faustina Kowalska. Nos encomendamos al Señor y pedimos sus especiales gracias y bendiciones por la paz del mundo entero, por la salud de los enfermos, por la conversión de cada uno de nosotros. Creemos en el poder de la oración y con este sentido profundo, hacemos esta coronilla, confiándonos a la divina misericordia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dános hoy nuestro pan de cada día, perdóname estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no te exageres la invitación y llévanos de mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, crea con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Ahora hagamos nuestra profesión de fe juntos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Fue crucificado, crucificado, sin penos. La tercera día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre y todo por Dios. Desde aquí ha venido a buscar a los niños y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el peor de los pecados, la sustitución de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. 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 creyente. Amén. Amén. Señor, sabes de mis fragilidades, sabes de mis luchas interiores, sabes del sufrimiento, de las injusticias que he podido padecer, sabes del abatimiento por la pérdida de salud o peor por la muerte de un ser querido. Señor, levántame de mis caídas, sáname en mis heridas, fortaléceme en mis tiempos de debilidad, ilumíname en mi pecado y en mis oscuridades y en todo tiempo te digo, Jesús misericordioso, yo confío en ti. Jesús misericordioso, yo confío en ti. Jesús misericordioso, yo confío en ti. Amén. 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 Amén.